Estimados estudiantes del Colegio de Estreco Millán, reciban ustedes muy buenos días. Para el colegio es muy importante comenzar a utilizar las herramientas de la tecnología y de esta manera poder contribuir a su formación integral. Esta es la primera prueba virtual que diseña el colegio en la jornada de la mañana para que usted haga uso de ella desde su casa o desde algún computador que tenga internet y si no lo tiene ya saben que desde aquí del colegio están habilitados para que usted pueda presentar esta prueba. Usted debe ingresar al link que aparece aquí en pantalla y con ese link, dándole clic, ingresa a la página creada por el Colegio de Estreco Millán organizada por el profesor Javier Cortegate y el equipo de compañeros de tecnología informática. Cuando usted ingrese va a encontrar una pestaña que dice pruebas segundo trimestre. Le da clic a esa pestaña y allí se le despliegan todas las asignaturas que van a ser parte de la prueba saber como matemáticas, español, inglés, sociales, filosofía, ética, religión, administración deportiva, etc. Usted debe ingresar a cada una de estas asignaturas y contestar las preguntas que aparecen allí. Debe colocar su nombre, debe colocar el curso al que pertenece y contestar cada una de ellas. Al finalizar va a encontrar un link que dice enviar. Debe darle enviar para que las respuestas lleguen a la dirección de cada uno de los docentes que diseñó cada prueba. Entonces, cuando usted le da ese link, terminó esa prueba y se devuelve nuevamente a las asignaturas para continuar con la siguiente prueba. De esta manera, a cada una le da enviar y llegan las respuestas que usted vio, que usted contestó para que el docente pueda evaluar y posteriormente retroalimentar en clase con ustedes. Les deseo muchos éxitos. Usted es una persona competente, capaz, ha tenido una formación de años y por lo tanto es el momento de comenzar a demostrar esas competencias lectoras, competencias comunicativas, competencias de pensamiento, de resolución de problemas y contestar acertadamente las pruebas que va a tener durante la semana del 4 al 8 de septiembre. Que Dios los bendiga y que tenga una semana excelente.